Hola gente de Gravedad Cero, ¿cómo andan? Acá Joel de Castro, estamos por el barrio acá en Barcelona y vamos a recorrer un par de barandas, spots que vimos, así que acompáñenme Tenemos la vara, podemos saltar de over o hacer alguna la vara, vamos a ver ¿Lo haces bien? Yo sé que no lo haría, hombre, cuando fueras joven a lo mejor te lo hacía pero antes no había eso, es mi tiempo Vamos al próximo spot, vamos, acá nomás enfrente Está altita, ¿no? ¿Cuánto tiene? La tabla Hay que treparse, pero bueno, sale, ya salió una vez, va de nuevo Se hizo al toque, ¿a dónde vamos ahora? Adiós Vamos acá a dos cuadras, que hay una vara en bajada, está buena también Bueno, sale un switch promover, ¿no? Bueno, vamos a hacer un back de Smith y cruzamos enfrente que hay un gapcito, lindo Bueno, último spot, cruzamos acá enfrente, encontramos estos bloques, tres bloques La idea es saltar el banquito desde el segundo de Bisping y vemos si sale alguna del tercero ¿Va el Bisping desde el segundo? Sí, lo va a hacer, sí lo va a hacer ¿De qué depende? De la fe nomás, nada más La fe, vale Tiene que tener la fe, nada más La fe es la que vale Usted es la que me volqueara Tiene que tener la fe, nada más